En 1992, Rodolfo Elizondo alió al PAN y al PRD por el gobierno duranguense, pero perdió. En 2006, una coalición de izquierda PRD-PT-Convergencia ganó el gobierno de Chiapas con Juan Sabines Guerrero, expriista de familia que quebró al Estado. En 2010, las alianzas PAN-PRD ganaron Sinaloa con el expriista Mario López Valdés, que gobernó como priista. Puebla con el expriista Rafael Moreno Valle, quien imitó al sinaloense. Y en Oaxaca, el expriista Gabino Cue olvidó la alianza PAN-PRD y desgobernó con la CENTE. Volvemos a Durango. En 2016, José Rosa Seixpuro ganó con el PAN y el PRD, pero su gabinete es casi totalmente priista. Bueno, si así le ha ido de bien al PRI, ¿para qué reformarse?